Con usted no me voy a lucir, ni le quiero fingir que soy un traficante Si usted quiere, me puede arrestar, me puede torturar, para así confesarle Usted sabe que en mis posesiones tengo muchos millones que nunca iba a guardar Trabajando de rayas, trabajando en el campo, nunca iba a lograrlo Ahora no lo voy a arrestar, tampoco a torturar, no me crea tan cobarde Con las pruebas en las manos, un día voy a agarrarlo, entonces voy a arrestarlo Voy a seguirse paseando, y seguir traficando, solo hay que asegurarte Con solo dar un mal paso, va a llegar al fracaso, no vaya a equivocarse Comandante Federal, donde me vuelva a encontrar, con gusto voy a escucharle Si usted me dio este consejo, no es consejo de un viejo, pero hay que respetarse Comprendo por mi deber, otro día te doy a la mañana, aquí te llevo de mi vista Que sigas con buena suerte, mientras puedo aprenderte, voy siguiendo tu pista